¿Alguna vez usted se ha enojado? Ahora le voy a ampliar la pregunta. ¿Usted se ha enojado con Dios en algún momento? La verdad, yo también. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque las cosas no salieron como nosotros las teníamos planeadas, porque esperábamos una respuesta de parte de Dios y la respuesta no llegó. Y la actitud que tomamos es enojarnos con Dios. Pues vamos a hablar un poquito de eso y arranquemos por esto. La gran mayoría de las veces nos enojamos con Dios porque queremos que Él arregle problemas que nosotros mismos nos hemos causado por nuestras malas decisiones. Tomamos una mala decisión, cometimos un error, vinieron las consecuencias, empezamos a pagar por ello, luego le pedimos a Dios que resuelva esa situación y como no pasa nada, entonces nos enojamos. Pensamos que Dios tiene la culpa de esa situación que estamos viviendo, pero que si de verdad analizamos, nos damos cuenta que eso que estamos viviendo es el resultado de una mala decisión que tomamos tiempo atrás. Y como somos dados a sacar excusas para todo, entonces la excusa que sacamos es, pero Dios ¿por qué no nos detuvo? ¿Por qué Dios no hizo nada para evitar que yo tomara esa decisión? Y aquí viene la otra verdad. Dios no hace nada para evitar que tomemos decisiones porque las decisiones son nuestras, son propias y Dios respeta eso. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta las decisiones que usted y yo tomamos. Dios jamás nos va a obligar para que usted tome una decisión, para que usted haga algo o para que deje de hacer algo. Repito, Dios siempre va a respetar lo que usted elija. Ahora, podemos orar y decirle, Señor guíame en esta decisión y Dios empieza a hablarnos de una y de otra manera, pero a lo último terminamos tomando nuestra propia decisión. Y esa voluntad nuestra, muchas veces equivocada, nos lleva a cometer errores y a pagar las consecuencias de eso. Así que no hay razón para enojarnos con Dios. Es más, muchas veces aún en medio de nuestras decisiones equivocadas, Dios nos protege de muchas cosas. Es más, Dios en su infinito amor, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, cuando nos acercamos a Él, le pedimos perdón, nos arrepentimos y cambiamos nuestra actitud, Él siempre buscará la manera de eso que hoy en día es una circunstancia adversa. Dios lo transforma para bendición nuestra y repito, busca la manera de reorientarnos, de volvernos a llevar al camino correcto. Lo cierto es que usted y yo somos responsables de nuestras propias decisiones. Dios quiere que nosotros nos dejemos orientar, que nos dejemos guiar, que obedezcamos. Pero muchas veces terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece según nuestra voluntad. Si estamos pagando las consecuencias de nuestros errores, no nos enojemos con Dios. Más bien, acerquémonos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón humilde. Reconozcamos nuestras fallas, pidamosle perdón a Él. Cambiamos nuestra actitud y pidamos que Él transforme las cosas para nuestro bien. Pero dejemos de pelear con Dios, dejemos de estar enojados con Dios. Este es un nuevo día y un nuevo día es una gran oportunidad que Dios nos da para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien. Es como una nueva página que vas a empezar a escribir el día de hoy. Así que no inicies el día con los errores del pasado, con las situaciones del pasado. Reconciliémonos con Dios, arreglemos nuestra situación con Dios y aprovechemos el nuevo día que Dios nos regala. Hoy es un buen día para eso. No vale la pena estar enojados con Dios. Cuando lleguen momentos donde no entendamos lo que está pasando en nuestra vida, acerquémonos ante Dios, examinemos nuestra vida, pidámosle al Espíritu Santo que Él muestre qué es lo que está pasando, que Él examine nuestro corazón. Y cuando identifiquemos el problema, enfrentémoslo. Si llegamos ante Dios con un corazón sincero, Él nos dará la sabiduría para tomar decisiones y nos dará la fuerza para soportar. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, estamos muy agradecidos contigo en este nuevo día, porque nos das una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, una nueva oportunidad para mejorar, una nueva oportunidad para reconocer nuestros errores, para reconciliarnos contigo. Señor, perdónanos cuando te hemos culpado por los problemas que han venido por nuestras malas decisiones. Hoy queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Necesitamos que nos des la fuerza para poder soportar cada situación difícil que enfrentamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a salir adelante. Todo lo que estamos viviendo, transfórmalo para el bien nuestro. No queremos estar más enojados contigo. Queremos reconciliarnos y queremos volver al camino correcto. Señor, danos la sabiduría para tomar decisiones. Examina nuestro corazón para poder identificar en dónde estamos fallando, para reconocer el verdadero problema y poder enfrentarlo con valentía para poder enfrentarlo de tu mano. Renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos en nuestra debilidad. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres grande y que tú transformarás todo para nuestro bien. Abrimos nuestro corazón ante ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Y gracias a Jesús, porque tú perdonas nuestro pecado. Ya está disponible. Levántate, el nuevo libro de Rodrigo Riaño del Castillo. Un libro donde descubrirás 40 maneras diferentes de conocer al Dios que levanta. Lo puedes adquirir en Amazon, si vives por fuera de Colombia, o en nuestro WhatsApp al más 57 312-580-0866. Levántate, un libro con principios, verdades y promesas de Dios que alientan. Cómpralo hoy.